Ustedes se lo van a agredir, van a ser más campeones y me van a agredir todavía. Adiós. ¡Ahhh! Se murió. De ahí, chico. Vamos a todos para defenderlo. Ante que todo, mi salud y mi respeto a todos los campeones que están aquí. Me encuentro aquí en la firca de los judiciadores. No estamos en el ballet nacional de la televisión cubana. Estamos rodeados de guerreros. Hombre duro, al igual que yo, no me hubiera raja en meterle en las manos a cualquiera que se pase la raya con nosotros. Somos respetados en el mundo entero. Firmamos ahí a los campeones. Míralo ahí. Mira quién está ahí. Mira. Al fin de mi vida, el clipe de UU Olímpico, no sabe. Guau, a la tarde. Estamos rodeados de gente, pero me quede estar ahí. Que me puede ir. A ver si también es al feo olímpico. Ahora tengo, antes de empezar, para esto no sea un cuento ni nada, esto que yo me lo gane, se lo voy a entregar a alguien. A quien logra romperme, esto costa entre tres minutos. Tiene pie. No, no, no. Espéralo, campeón. Espéralo, campeón. Espéralo, campeón. No, 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 no. Espéralo, campeón. Allí, no, 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 no. Espéralo,arse. Ahí, ahí, ay, puña de hierro. Ay, 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 jajajajajajajajaja. Tanto de empezar esto, tú dirás que más pesa. ¿Cuánto estás pesando campeón? No, 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 no. 2, no, 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 no. Es que más pesa. ¿Pesas más que él? Sí. 110. Ponte el plan a tu mismo, todavía, para qué? Tú pagas por Lulo. Ponte el plan a tu también. Súbete como te subiste arriba de mi, aquella vez. A ver que no va este filo, este es por gusto. Vamos allá, mira. Vamos allá. Arriba, coño. ¡Arriba, coño! Súbete arriba. Vamos a empezar con las muñecas. Antes de ponerme con las muñecas, voy a hacer una de las cosas más fácil que hago yo. Lanzarme contra el piso con las muñecas. Súbete, Dorothy. Vamos a mostrarte que estamos bien. No me enseñes a Raúl. ¡Te la vete, hermano! ¡No me enseñes a Raúl! ¡Te la vete, hermano! ¡Guau! ¡Vamos a enseñarle! ¡Vamos a enseñarle! ¿Por qué me retire? Después de mi último combate, no se me borra nunca en mi mente el olor a sangre y lo que pasó después. ¡Vamos! 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 Después usted lo va a poder hacer porque yo le voy a dar la fuerza y lo va a hacer también. ¡Ven a ver! ¡Ven a ver como es! ¡Dale un chácer para que venga! ¡Ven a golpear intensamente! ¡¡No, mirá como le voy a ver! La otra vez, pero aquí se nos rompí con esto completo fuerte. Esta vez lo voy a romper con esto que ya más kilogramos fuerte. El cerebro afuera, el encéfalo. No hago bloque ahora. Ve la cabeza, ve la cabeza, ve la cabeza. La cabeza no se le rompa así. Sigue para adelante. ¿Qué va a hacer con el bloque ahí? ¡Ya, Nelly! Estamos, Oferio, aguanta ahí, tú eres más grande. Dale un poco, que no me ha dices, Saúl. Oferio, Oferio. Está bueno, está bueno. ¡Ja, ja, ja! Estamos, Oferio, aguanta el bloque en la mano ahí, Saúl, que es más grande. Aguanta el bloque ahí, veo. Te voy a decir para que no salga el ñao. El bloque. No lo puedes aguantar ni así. Ni así. Ni así. Estira a esta altura y aleja la cara lo más que puedas. ¿Entendiste? Oferio. Vamos, muélete. Vamos, muélete. Vamos, muélete. Fue a la señal que nos pase el bloque y todo el mundo y te va a dar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¿Cuál es el golpe ese que ha muerto? El golpe de la muerte. El golpe de la muerte. Es con la muñeca. Sí, lo más chido, ¿viste? ¡Huevo! Aguanta, aguanta ahí. Vamos, vamos, vamos. Te va a bajar, tú estás grande y fuerte. ¿Cómo es? Explícale cómo es que... Explícale que... ¡Llega! Explícale cómo es. ¡Llega! Espícale el brazo, bro. Espícale el brazo. 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 Espícale el brazo adelante. ¡Jua! ¡No, no, no, no! ¡Jua! ¡Jua! Un golpe de la muerte con la muñeca. ¿Usted ven esto? ¡Ja! ¡Oh, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Se metió contigo? Ahí se metió contigo. Ahí se metió a un tatuando como... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! reach out to the other side. Ay, ay caballo. Esto para que tú veas que no es mentira. Que tú veas que tú veas esto. Gracias.